¡Hola! Bienvenidos a la semana más. Como veis, hoy estoy súper acompañada y es que hoy os traemos un vídeo un poquito especial. Ya sabéis que para final de mes siempre me gusta publicar un contenido extra y este pues no iba a ser menos. Lo que sí que este mes, debido a que seguimos con la pandemia, el COVID y eso, pues el vídeo es dentro de casa. Y creo que no hay nada mejor que hablar sobre las gordis, porque cada vez que salen en los vídeos me preguntáis mucho por ellas. Y bueno, me apetecía contaros su historia. Bien, antes de empezar con la historia de cada una, pues deciros que las dos son adoptadas. Y bueno, me gustaría concienciaros un poco y incentivaros a adoptar antes que a comprar. Porque al final, incluso los perros de raza, como en el caso de Vera, que es pastor alemán, acaban abandonados en perreras y en refugios. Así que mientras vais comprando animales, se siguen abandonando, se sigue haciendo que las madres críen a lo loco. Y la verdad es que es una pena. Voy a empezar a contaros la historia de Dana, porque Dana es la que llegó la primera. A Dana la encontraron en un contenedor de basura, en una bolsa, junto a sus diez hermanos. Y tenía apenas cinco días cuando la encontraron. Yo la vi a través de Facebook y la verdad es que me enamoré de ella. Era una bolita rubia preciosa. Y me enamoré de ella. Así que no me quedó más remedio que ir a buscarla. Cuando la recogimos, tendría unos quince días, no tendría mucho más. Y la verdad es que fue un encuentro chulísimo. Porque estaban todos sus hermanos dormidos y ella sentada en su caja, así, con la cabecita para arriba, pidiendo comer. Ahí ya nos dimos cuenta de que nos llevábamos a la más espabila. Y nada, la verdad es que nos la trajimos casi dos horas de viaje. Y estuvo aquí, sobre mis piernas. Era muy chiquitita, muy chiquitita. Y la criamos a Vivi. Y fue una experiencia... Cosas de perro. Fue una experiencia muy bonita, muy gratificante. Porque yo jamás había criado un animal a biberón. Y pensar que va a salir para adelante, pues es una pasada, la verdad. Y fue una glotona, nos lo puso súper fácil en todos los aspectos. El tema del pipí y la caca dentro de casa fue muy fácil, muy fácil. Apenas duró el tiempo que necesitaba con las vacunas para poder pisar la calle. Y nada, es una perrita muy buena. Le encanta hacer deporte, le encanta ir a la playa, ir a la nieve. Y la verdad es que lo hace todo muy fácil. Sé que me repito mucho, pero es que es una perra espectacular. Antes de ir a por ella, ya sabía el nombre que le iba a poner. Le puse Dana, con H intercalada. Y es que significa afortunada. Y creo que no le puede venir mejor. Aunque ahora que lo pienso, no sé quién ha sido más afortunada. Si ella o yo. Y ya pues eso, ya tiene cinco años y es una perrita que ha cambiado mucho. Era una cabrilla loca. Era horroroso salir a pasear con ella. Y ya se nota que va siendo una perrita adulta. Y la verdad es que es una alegría. Es una alegría, es la alegría de la casa. Y un poco más, Soledana, la verdad. Si os apetece saber algo más sobre ella, dejádmelo en los comentarios. Y bueno, a los cuatro años tenía Dana. Sí, más o menos. A los cuatro años llegó esta. Que la historia de Vera es muy especial. Porque nos la encontrábamos un día que salíamos a comer. Llevábamos a Dana en el coche y nos la encontrábamos en un camino. Y fue verla y decir, mierda, no. Porque sabía que algo traía. Pero por aquel entonces no nos la pudimos quedar. Estuvimos buscando a sus dueños. Le comprobamos si tenía chips, si no tenía. Y como no nos la podíamos quedar, al final la tuvimos que dejar en un refugio que hay aquí en mi ciudad. Y Dani... Venga, no te la vuelta. No nos la podíamos quedar y la dejamos en un refugio. Pero sin saberlo ya teníamos planes para ella. Nosotros nos la encontramos en febrero. Y estuvo en el refugio hasta mayo. Que fue cuando dijimos, mira, después de ir a pasearla todos los días, yo creo que nos la tenemos que quedar. Y nos liamos la manta a la cabeza. Y como donde estábamos no podíamos tenerla, la metimos en una residencia. Hasta que encontramos el piso donde estamos hoy en día. Y desde agosto del 2019, pues está en casa con nosotros. Llegó siendo una perrita muy miedosa. Le daba miedo absolutamente todo. Tardó, pues ha tardado casi 6 meses, entre 6 y 10 meses en mostrar su carácter al 100%. Y la verdad es que ha sido todo un descubrimiento. Esta cara de buena, en realidad es un bicho. Pero un bicho muy simpático, muy gracioso, muy cariñoso y muy bueno. La verdad es que no entendíamos cómo podía estar abandonada o perdida. Porque cuando la encontramos era una perra que estaba, se le veía aparentemente bien. Tenía súper cuidado, estaba gordita y luego era muy educada. Pero ahí estaba. Y claro, cuando ya la sacamos de la residencia y le hicimos todas sus pruebas, de la residencia no, del refugio y le hicimos todas sus pruebas, pues lo descubrimos. Venía enferma, tenía filaria, anaplasma y leimania. Y claro, es un combo. Es un combo que cuesta mucho dinero y probablemente pues su dueño anterior o no quisiese hacerse cargo de ella porque según parece ha sido perra para criar, pues no ha querido hacerse más cargo de ella y la abandonó. Le resultaba más barato. Pero bueno, ya está lista de sus enfermedades, ya está controlado todo. La filaria y la anaplasma ya no están. Ya solo le queda la leimania que es una enfermedad de por vida. Pero simplemente se tiene que tomar una pastillita y ya está. Y aquí está con nosotros. La llegada a casa fue muy fácil y la verdad es que entre las dos lo han puesto muy muy fácil. Dana ha hecho que Vera se integre súper bien y esté aquí muy a gusto. Y a la lista están perfectamente las dos juntas. Ya es verdad que ya llevan bastante tiempo juntas, pero es que ha sido muy fácil, muy fácil. Y por suerte es una perrita que también le gusta mucho la playa, el deporte y ya solo le falta probar la nieve. Y creo que más o menos esta es la historia de las dos, poco más. Si os interesa, como ya os he dicho con Dana, saber algo más, pues dejádmelo en los comentarios e intentaré contestaros a todos. Y bueno, a Dana la veis así de espaldas porque el motivo de este vídeo, aparte de hablaros un poquito de las peludas, es que hemos hecho unos dentastic o unos palitos dentales aquí en casa para ellas. Porque todas las noches le damos uno. Y la verdad es que nos parecía interesante hacerlos caseros. Y los tengo aquí atrás y por eso veis a Dana escondidas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como podéis ver, les encantan. Y ahora, a ver... Los palitos son estos. Y es una receta muy sencilla. Y la verdad es que están muy ricos porque los hemos probado aquí en casa y están muy ricos. Los ingredientes ya los habréis visto, supongo. Y el vídeo también, aunque no sé realmente si os voy a poner el vídeo delante de esto o después de esto. Así que no sé muy bien. Y como veis, bueno, os voy a demostrar que les encanta. Toma, a ver. Toma, Dana. No sé si lo escucharéis, pero son unos palitos muy crujientes y son perfectos para los dientes. Pues llevan hierbabuena y perejil, que hace que les mantenga el aliento fresco. Y a ellas les gusta mucho. Y creo que poco más. Empezamos precalentando el horno a 180 grados. Y una vez en marcha, comenzamos con nuestras barritas. Para ello, en un bol mezclamos la harina con la levadura, el aceite y las hierbas aromáticas que picaremos muy bien. Mezclamos todo y vertemos el caldo. Lo haremos poco a poco, porque dependiendo de la marca que uses de harina de arroz, necesitarás más o menos cantidad. Ahora amasaremos muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Nos debe quedar una masa similar a la plastilina en textura, es decir, que no se pegue, pero que se deje trabajar bien. Una vez bien amasadas, formamos nuestras barritas y horneamos hasta que estén secas. ¡Gracias! ¡Gracias! Os aconsejo que a los 20 minutos les echéis un vistazo y si están duritas por todas partes, apagamos y secamos. Si no es así, lo dejamos 5 minutillos más. Es un proceso súper sencillo y como habéis visto, a las peludas les encanta, así que si tenéis perretes, no dudéis en hacerlas. Pues nada, este ha sido el vídeo de hoy. Como veis, siguen aquí olfateando sus palitos dentales, pero es uno al día lo que le vamos a dar. Igual quedábamos los dentes así. Y que espero que os haya gustado y si queréis saber algo más sobre estas dos peludas o los otros dos que tenemos en casa, que tenemos también una cobaya y un gato, pues solo nos lo tenéis que dejar aquí en los comentarios. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dadnos un like y suscribiros si es que aún no lo estáis. Y recordad, si queréis tener un animal en vuestra vida, adoptad, porque es la mejor manera de ayudarlo. ¡Adiós! ¡Adiós!